Guau, hay una tormenta acá afuera, no te das ni idea cómo cambió el clima en 3 o 4 días. Ha caído granizo, así que si no se corta la luz, mirá esto ahí. Tremendo. ¿Vino tinto o vino blanco? Tinto. ¿Y para acompañar en las comidas, salado o dulce? Salado. Cuando tenés tiempo libre, elegís sentarte a ver una peli o una serie. Serie. ¿Tenés alguna favorita que decís, esta no me canso de ver nunca? No, no es que las repito, pero la última que vi fue la historia de Mike Tyson, que a mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho practicar boxeo y demás, como entrenamiento físico, y me pareció interesante. Bueno, soy fanático de Rocky, pero una de mis películas preferidas que sí no me canso de ver cada vez que la engancho, aparte de Rocky, es Cinema Paradiso, que es como mi película de cabecera. Bueno, ¿tu inspiración musical, esa persona que vos escuchaste alguna vez y dijiste, yo me quiero dedicar a la música porque quiero ser como esa persona? Hay un equipo, hay un equipo, pero voy a decir que mi padre, porque es el culpable de haberme enseñado a todos los músicos, autores y compositores de los cuales aprendí, porque mi papá era el que tenía la guitarra en su casa, era el que yo le sacaba la guitarra y él un día llegó y encontró los dedos marcados y yo ya si alguno se acorde porque lo escuchaba cantar a él. Fue como mi inspiración en este inicio y gracias a él pude descubrir este mundo maravilloso de la música con tantos grandes artistas que pasábamos, no sé, en la playlist de vinilos de mi papá de los domingos, pasábamos de Gardel a, no sé, a Roberto Carlos, pasábamos por Leo Dan, de ahí Horacio Guaraní, terminábamos con Rolling Stone o Madonna, o sea, se pasaba de todo en los domingos y en las escuchas cada vez que llegaba un disco a la casa de mis viejos. Entonces, mi papá por ser el culpable de haberme enseñado esto maravilloso que se llama música. Y quiero preguntarte específicamente, después de la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el perro que está ahí? Ah, Lola, está afuera, es callejero, va y viene, no sabés. Me encanta, me encanta Lola. No, yo estoy con mis perros acá, mirá. Estoy con uno de ellos. Y sé que sos. Ay, mirá lo que es. Él está redormido ahora, pero se está durmiendo en la cita y Poncho está tirado ahí abajo, que ahora encuentra el lugar. Vení, Poncho, vení. ¿Dos tenés? Bueno, sacó topo. ¿Tres? Tres, ah. Acá son cuatro. Y dos eran callejeros, ahora son adoptados. Hermoso, hay que adoptar, hay que adoptar.